Santa Marta, bariquilla y catalina son veces más que no hay en la arena Tres esponjas de la de Baja Libequí desde acá en la orilla de la playa Con el bello abonente de su bahía, se despega Santa Marta a tu alegría Su nota huevícola, su tendría, su leyenda de amor, su melodía Al morirco de Baja Libequín en la baraquilla, la hermosa se levanta Al encierto, a su ambiente lleva la guía de color, su huevo y planta Concedida, apoyos y venerada, canta y negar hoy que estás dormida Paraíso y aquí la taza cosada, hoy descansa feliz que requerida Hasta más hoy, y canta y en la sombra que ha rotado en la arena Tres estrellas de pala de pancaribe, que están en la orilla de la playa En la costa de mar, de rica mía, de palmera, de sal, de fina arena Hay de ríos que fue en la canadilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Un castillo, esa se vive en Cartagena, y esa se va a dejar ritmo en Santa Marta Conocer el cuarto Colombia en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y sin salvo para chico en Cartagena Tres pala de pancaribe, que están en la orilla de la playa Recorre el espacio Bolívar en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y sin salvo para chico en Cartagena Y la playa de Marbella en Cartagena, y la punta de Vendina en Santa Marta Soledad y Pacho, barran y para chico en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y sin salvo para chico en Cartagena Conocerse Puerto Colombia, Paranquilla, Santa Marta, Baranquilla, Santa Marta, Baranquilla y Cartagena Visita a Boca Chico, de Panar el Rodadero, de Santa Marta, y con el Paseo Bolívar, de Paranquilla Santa Marta, Baranquilla y Cartagena, y la playa de Marbella, de Cartagena, y la punta de Betis, de Santa Marta Soledad y Machucana, de Paranquilla, Santa Marta, Baranquilla y Cartagena